¿Qué tal, seguidoras y seguidores de Al Momento? Es un placer saludarlos. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Centro de Convenciones, donde ya ha terminado el segundo día de jornada de vacunación a adultos mayores. En este miércoles, este jueves, perdón, mejor dicho, tocó el turno a los adultos mayores, cuyo apellido inicia con la letra B. Desde temprana hora llegaron los adultos mayores, acompañados también por sus familiares, para pasar a aplicarse esta vacuna, la cual representa una esperanza para este sector de los más vulnerables de aquí, del puerto de Acapulco, no solamente en Acapulco, en Guerrero, en México y en el mundo. En general, notoriamente se vio mayor organización, más orden. Muchas quejas denunciaban la desorganización, probablemente, posiblemente, la desorganización en esta aplicación de vacunas. No obstante, hay que destacarlo, la afluencia fue un poco menor, pero con mayor organización. Será el día de mañana, viernes, donde se aplicará la vacuna a los adultos mayores que tengan su inicial con la letra C, su apellido. Y hay que recordar que, de acuerdo a propias voces de autoridades de salud, la letra C es, bueno, hay mucha población con letra C, así que se espera que haya un mayor número de personas que acudan a aplicarse la vacuna. Desde luego, les estaremos informando de cómo sigue esta jornada de vacunación aquí en el puerto de Acapulco. Insistimos a los adultos mayores, también algunos trabajadores del sector salud, que pues tienen puesta la esperanza en esta vacuna que se vea venido aplicando desde este martes, aquí en el puerto de Acapulco. Este es mi reporte. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.